Que inventaron los científicos Me contaba ayer Horacio La forma de que los hombres Quedemos en embarazo El hombre que puede hacer Si se deje embarazar Cuando tenga la criatura Con que nos va a alimentar Y yo no salí a la calle Y bailo en barrigón Le preguntan las muchachas Cuando le falta el señor Si tenemos un bebé La mujer para la cocina Nosotros a guardar dieta Y a comer pura gallina Entonces qué va a pasar Si todos vamos a estar Parejo con las mujeres A nadie le va a brincar Y tranquilo puede usar Los copos y los brasieres Entonces qué va a pasar Si todos vamos a estar Parejo con las mujeres A nadie le va a brincar Y tranquilo puede usar Los copos y los brasieres Este mundo está cambiado Ayer me dijo Edgar Pérez Nosotros a tener hijos Se aparrandían las mujeres Que quería tener un hijo Ayer me dijo Vicente Y que lo iba a alimentar Esa punta de agua ardiente Que también se va a arriesgar Me contaba ayer Ramón Y que dijo que él tuviera Lo alimentaba con ron Me gusta el embarazo Eso no lo hago ni loco Es más fácil desvestir Las dos niñas en los rojos Entonces qué va a pasar Si todos vamos a estar Parejo con las mujeres A nadie le va a brincar Y tranquilo puede usar Los copos y los brasieres Entonces qué va a pasar Si todos vamos a estar Parejo con las mujeres A nadie le va a brincar Y tranquilo puede usar Los copos y los brasieres Este mundo está cambiado Ayer me dijo Edgar Pérez Los hombres saben el hijo Se aparrandían las mujeres Que quería tener un hijo Ayer me dijo Vicente Y que lo iba a alimentar Esa punta de agua ardiente Que también se va a arriesgar Me contaba ayer Ramón Y que dijo que él tuviera Lo alimentaba con ron No me gusta el embarazo Eso no lo hago ni loco Es más fácil desvestir Las dos niñas en los rojos Entonces qué va a pasar Si todos vamos a estar Parejo con las mujeres A nadie le va a brincar Y tranquilo puede usar Los copos y los brasieres Entonces qué va a pasar Si todos vamos a estar Parejo con las mujeres A nadie le va a brincar Y tranquilo puede usar Los copos y los brasieres A nadie le va a brincar A nadie le va a brincar A nadie le va a brincar